El Calamocha de primera regional viajó hasta la Teca para luchar los tres puntos en juego que finalmente se quedaron en el casillero del rival. Antes del pitido inicial, la plantilla filial rojilla vio modificado su once inicial ya que Madi se resintió y dejó su sitio a Héctor. El conjunto visitante salió con fuerza y se quedó en la portería de la Teca atacando y llevando la batuta del encuentro con un ritmo muy alto. El buen juego derivó en una oportunidad para los del Calamocha en el minuto 24 que Ismael Domínguez mandó al fondo de la red estrenando el luminoso. La respuesta del Ateca llegó con un esférico que empató el encuentro. Con ese resultado pasaron por vestuarios y en el regreso el Ateca cogió la ventaja en el marcador en el minuto 59. En esta segunda parte el Calamocha perdió algo de fuerza en el dominio del partido. El filial calamochino tuvo varias ocasiones claras para ponerse con el empate en el marcador pero el Ateca siguió acertando ya a escasos ocho minutos del pitido final subió el tercer gol al luminoso. Los chicos de Raúl Robles no cesaron en el intento de llegar al área rival donde se encontraban los oponentes y consiguieron el 3-2 por parte de Luis Domingo sin dar tiempo a seguir luchando e igualar el marcador. La realización de la trigésima jornada de la Liga de Primera Regional en el Grupo 3 aragonés concluyó con los siguientes resultados. Morata 3, Borja 0, Tauste 1, Remolinos 0, Belchite 97 0, Ariza 1, Boquiñeni 2, Calatora 0, Epilá 0, Olvega 0, Ateca 3, Calamocha 2, Gallur 1, Pradillano 2, Herrera 3, Rivas 1, Monreal 3, Torres 1. Tras la trigésima jornada de la temporada del Grupo 3 aragonés de Primera Regional lidera el Pradillano con 67 puntos. En segundo lugar está el Herrera con 60 y con 1 menos el Tauste. La plantilla del Morata ocupa el cuarto puesto con 53 puntos, seguido por el Remolinos con 50, Torres, Galluria, Ateca empatados a 45. La novena posición es del Borja que tiene 39 puntos igual que el Ariza. La undécima posición es del Epilá con 38 puntos, los mismos que el Olvega, estos les siguen el Monreal con 35, Calatora con 34 y Calamocha en decimoquinto lugar con 30 puntos. Los tres últimos son el Rivas con 25, Boquiñeni con 24 y Belchite 97 con 16 puntos. El próximo partido del equipo filial Calamochino será el sábado día 4 a las 4 de la tarde en Jumaya. Los locales tendrán que emplearse a fondo porque tienen que ganar sí o sí al Gallur en el feudo Calamochino.